Después de que el pasado lunes, de manera lamentable en la colonia San Isidro, el primer oficial David Rangel Amado y su hija de 18 años fueran privados de la vida, este miércoles en el Templo de San Francisco de la Cabecera Municipal de Acámbaro, se les realizó una misa de cuerpo presente para posteriormente realizarles un homenaje póstumo en el Panteón Municipal de esta ciudad del sur del estado. Fue en punto de la una de la tarde cuando la parroquia del centro de Acámbaro abrió sus puertas para que los cuerpos de Karen Anaí Rangel Paniagua y su padre, quien se encontraba adscrito a la Corporación Policiaca, fueran parte del sepelio en su honor. Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Alejandro Tirozo Úñiga, regidores y directores de la administración, acompañaron a pie hasta el Panteón de la Cabecera Municipal a sus familiares para rendirle el homenaje correspondiente. Asimismo, compañeros de seguridad pública estuvieron presentes, como cientos de amigos y familiares, para despedir a los hoyoxisos. El cariño de la ciudadanía, el hecho de que le aplaudieran pasando el cortejo fúnebre, creo que es un buen reconocimiento a su trayectoria de Alejandro, del comandante Villú, como se le conoce entre sus compañeros. Y ese reconocimiento de la ciudadanía va acompañado de indignación y de coraje por lo que está pasando a nivel nacional y que nuestro municipio no escapa de esta realidad que vivimos. Por eso yo invito a toda su familia de Villú, a toda su familia de nuestro amigo Alejandro, a su esposa, a su hija, a sus papás, a sus hermanos, a sus hermanas, a todos, a que hagamos de esto un propósito, un propósito de cambio en toda la ciudadanía, que canalicemos esa indignación, ese coraje para cambiar nuestra sociedad. Policía primero, Alejandro, Rangel Amado. ¡Sí! Policía primero, Alejandro, Rangel Amado. ¡Sí! Policía primero, Alejandro, Rangel Amado. ¡Sí! En Acámbaro, Guanajuato, informó para Expresa TV, Saúl Almanza.